Hola, buenas, soy Juan Carlos y soy Generación Perdida, en el sentido de que su vídeo es que en su momento prefirió terminar su formación, sus estudios, en vez de ponerse directamente a trabajar, y en vez de empezar la carrera, la tuve que dejar por razones económicas y otras también personales, y hice más estudios, un grado superior y varios puntos, ¿no? Y soy Generación Perdida porque pertenezco a ese grupo de gente que ahora no encuentra trabajo a pesar de tener formación por falta de experiencia, dado que la situación económica ha hecho que muchas de las empresas hayan tirado a mucha gente con una amplia experiencia, con lo cual competir contra esa gente es imposible prácticamente. creen formación y experiencia invidiable, y también porque por otra parte, a pesar de que esta situación pueda parecer mala, luego va a ir gradualmente a peor, porque en un futuro, cuando el mercado haya reabsorbido de alguna forma a estas personas con experiencia, y también, ya... ... ... ... ... ... ... ... ...